Sony acaba de anunciar PlayStation Classic, una consola mini que incluirá 2 mandos y 20 juegos clásicos como Final Fantasy 7, Jumping Flash, Ridge Tracer Type 4, Tekken 3 y Wild Arms. Costará 99,99€ y se pondrá a la venta el 3 de diciembre. Como nos faltan 15 juegos por anunciar, hemos querido escribirle la carta a los reyes y hacer la lista de los títulos que queremos jugar en esta PlayStation Classic. ¡Comenzamos! Gran Turismo, un imprescindible para los amantes de la velocidad. Medieval, una aventura que derrocha personalidad. Wipeout, uno de los juegos de carreras más espectaculares de la máquina. Crash Bandicoot, uno de los plataformas más recordados. Tomb Raider, el inicio de las aventuras de Lara. Resident Evil 2, el clásico del terror que está a puntito de recibir sus remakes. Metal Gear Solid, la obra temporal de Kojima. Soul River, una de las aventuras más ambiciosas y sorprendentes de la época. Silent Hill, uno de los mejores juegos de terror de la historia. Tony Hawk's Pro Skater 2, el mítico juego de Nevershot que sigue siendo divertidísimo. Castlevania Symphony of the Night, una de las entregas más queridas de la saga. Tombi, uno de los mejores plataformas 2D de PlayStation. Spiro, otro juego por el que no pasan los años. Background Story, uno de los mejores juegos de rol de la consola. Y finalmente Siphon Filter, un juego que marcó a los jugadores de PSX. Y bueno, esos son solo 15, pero con un carácter. Un catálogo como el de PlayStation sabemos que nos dejamos fuera muchísimos más. ¿Cuáles serían tus 15? ¡Gracias por ver el video!